A prácticamente una semana de debutar con la playera de Chivas en el Apertura 2019, el delantero rojiblanco Oribe Peralta reconoció que le sorprendió la forma en que le recibió la afición del rebaño sagrado. La verdad es que no, no lo esperaba. Es una recepción muy cálida. Toda la gente que me ha topado en la calle, que me ha topado ahora en la firma, me han mostrado su cariño y les agradezco profundamente que me traten de esa forma. Lo digo, no me queda más que responder en la cancha y tratar de no tratar, dar mi máximo siempre para poder regresarle un poco de ese cariño que me dan y darles alegría. Me da mucha alegría, me alienta a querer más, pero en un equipo dependes de otros compañeros. Entonces, no es Oribe Peralta solo, es Chivas. Entonces, creo que todos tenemos que dar nuestro máximo para poder conseguir los objetivos importantes, que es clasificar y después buscar el campeonato. Lo dije así antes y no me queda más que mostrarlo en la cancha, mostrarlo en cada entrenamiento. Me hizo muy bien estar con mi familia en casa, rodeado de la gente que me quiere. Y eso hizo que la decisión fuera mucho más fácil. Porque ellos siempre tomo mucho en cuenta la opinión de mis papás, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos. Entonces, mejor nosotros vamos a estar aquí en lo que decidas. Es tu carrera, es lo que más te gusta hacer. Entonces, nosotros vamos a estar apoyando lo que decidas. Y eso fue un respaldo de decir, ¿sabes qué? Al final los que realmente importan están conmigo. Y de ahí no hay nada más, ¿no? Entonces, le agradezco a la gente todo este cariño que me da. Y creo que en los clubes en los que he estado, he dado mi máximo. He dado muchas veces hasta de más. Muchas veces jugué lesionado y la gente no se daba cuenta de eso. Entonces, nada más que agradecerles por todo el cariño que me dieron, por la oportunidad de jugar en sus instituciones. Y contento de estar en Chivas y de poder en algún momento darle la alegría a la gente. Estoy bien. Siempre hay algo más para hacer. Me siento bien. La verdad es que me siento muy bien, muy contento. Y físicamente estoy en óptimas condiciones. Esperemos estar al 100%. Vienen partidos de preparación todavía en la Copa en Estados Unidos. Entonces, esperemos que no pase nada y poder llegar en óptimas condiciones a competir contra Santos.